Este lunes, ¿en qué pobres tan ricos? En medio de dos familias que a duras penas se soportan, estalla el amor. No se vayan a infartar, tu familia y mi familia. El que se va a infartar será otro. ¿Hay alguien por aquí? La secretaria de Alejo da con el paradero de Miguel Ángel. De ninguna manera debemos permitir que nos vean. Si no me abren, voy a tener que forzar la puerta. Sálvese quien pueda. ¿Qué pobres tan ricos? Este lunes, a las 10.09, en TROPOR, Univisión. ¡Gracias!